Esto es lo que cargan desde el shopping... ...lo que cargan en el shopping hacia un departamento de Agüero, que no es el mío. O sea que hay gente que le va bien económicamente, pese a la crisis. Me pregunto quiénes serán. Seguramente la FM, la tribu, no quiere cubrir el tema de quiénes se enriquecen en el mientras.